Nacional y el Ministerio de Educación presentan Aprendo en Casa Con la Básica Alternativa Ministerio de Educación Gobierno del Perú El Perú Primero Hola, bienvenidos a tu clase Aprendo en Casa con la Básica Alternativa Hoy trabajaremos el área de Ciencia, Tecnología y Salud Correspondiente a la sesión número 12 De la segunda unidad del tercer grado de ciclo intermedio El título de la sesión es ¿Qué tipos de suelos tiene mi comunidad? Donde desarrollaremos competencias sobre la biodiversidad del suelo Que nos permitirá cuidar y aprovechar para el cultivo De nuestros productos alimenticios En esta sesión aprenderemos sobre los tipos de suelo que existen en el ambiente natural y físico Y resolver problemas de alimentación en casa y subir nuestras defensas Así que, ponte cómodo e invita a algunos integrantes de tu familia Para que te acompañen a escuchar la sesión No olvides Tenga a la mano un lápiz y una hoja de papel Además, podemos tener el texto y portafolio para relacionar el tema con las actividades ¿Están listos? ¡Empecemos! Escuchemos el siguiente audio sobre el suelo Y respondamos las siguientes preguntas ¿Qué nos dices sobre el suelo? ¿Qué cuidados debemos tener sobre el suelo? ¿Cómo podemos potenciar la riqueza del suelo para obtener mejores productos? Esas respuestas las encontraremos en el audio Entonces, escuchamos con atención Es un recurso indispensable para los seres vivos Hace posible la producción de alimentos Es crucial para la disponibilidad de agua Reutilización de nutrientes Y el almacenamiento de carbón orgánico Ha sostenido la huella que ha dejado la humanidad a través del tiempo El suelo El suelo es la capa sólida que cubre la superficie de la tierra Y se ha formado lentamente durante miles de años Con factores incidentes Como rocas Clima Relieve Microorganismos Y tiempo La riqueza de la composición del suelo Es muy grande Está formado por rocas que se han desintegrado por efecto del interiorismo Formando una cubierta en la que vive una flora y una fauna microbiana E importantes flujos de organismos como Lombrices Hormigas Escarabajos Y cientos de pequeños animales invertebrados Que actuando en conjunto Transforman materia mineral en alimento de las plantas Para que puedan ser utilizadas por los animales y los seres humanos El suelo básicamente está formado por capas u horizontes En el horizonte A se encuentran las raíces de la mayoría de las plantas Y se divide a su vez en varios estratos Suele ser oscuro y rico en humus El horizonte B Denominado también subsuelo Posee color claro Por su pobreza en humus Presenta una acumulación de sales de calcio, aluminio o hierro Procedentes de los niveles superiores El horizonte C Está formado por fragmentos procedentes De la meteorización mecánica y química De la roca madre subyacente La roca madre es el material original Sobre el que se desarrolla el suelo Los suelos no son iguales en todas las regiones Para diferenciarles Se debe conocer los factores y procesos Que dominan el modelo de desarrollo evolutivo Pues facilita su identificación Y la predicción del comportamiento futuro del recurso Así es posible tomar medidas adecuadas En su uso y manejo En el marco del desarrollo sostenible Pero el suelo no es un recurso que dure para siempre Un centímetro de este tarda en formarse 300 años Y si no lo protegemos Podríamos perder su capacidad productiva Especialmente la vertiente del río Cauca Está afectada en un 52% de su territorio Por algún grado de erosión Otras actividades que provocan el deterioro del suelo son Uso y manejo inadecuado de equipos E implementos de labranza y de otras labores de movimiento de suelo Manejo inadecuado de cultivos y deforestación Desarrollo industrial y minero Ganadería extensiva en zona de altas pendientes Le estamos haciendo daño al suelo Pero aún estamos a tiempo para su conservación Implementando buenas prácticas de uso Y un manejo adecuado Prácticas de uso, manejo y conservación Frente a las situaciones ambientales del barrio del Cauca Y en general, los conflictos de uso del suelo Es importante que se adopten medidas y prácticas de uso Como la conservación de la cobertura primaria Que lo hace más productivo y sustento de la macro y micro fauna Cultivos permanentes con cobertura asociada Cumplimiento de zonas forestales protectoras Ya que los bosques son elemento fundamental para la recuperación y mejoramiento De las propiedades físicas y químicas del suelo Protección de fuentes de agua Y labranza en curvas a nivel Manejo técnico de ganadería con rendimientos sostenibles Las prácticas de conservación del suelo son importantes Porque ayudan al mantenimiento de la capa orgánica El aumento de la fertilidad La prolongación de la vida útil de los suelos productivos El incremento de la producción por unidad de área La reducción de la compactación El aumento de la capacidad de retención del agua Y la disminución de la erosión El suelo es nuestra fábrica de alimentos Es un recurso irreemplazable Que se agota y se degrada Por eso es importante trabajar conscientemente Con responsabilidad y cuidado No importa lo joven o viejo que creas ser Puedes ayudar a cambiar la historia Y salvar el planeta Pero tenemos que hacerlo ahora Si protegemos el suelo Y hacemos un uso eficiente de él Las plantas crecerán Vamos a tener más agua Y habrá suficiente comida para todos Con un ambiente más sano Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CBC Comprometidos con la vida ¿De qué trata el audio que acabas de escuchar? Muy bien El audio nos habla sobre el suelo Y nos dice que está vivo Y es uno de los principales recursos Que brinda la naturaleza al hombre Ya que en él crecen y se desarrollan las plantas Que sirven de alimento al hombre y los animales Está formado por capas u horizontes Horizonte A Es donde están las raíces de la mayoría de las plantas Suele ser oscuro y rico en humos Horizonte B Es el subsuelo Posee color claro Por su pobreza en humos Presenta acumulación de sales de calcio Aluminio o hierro Horizonte C Está formado por fragmentos Procedentes de la meteorización mecánica y química De la roca madre Ahora Responde las preguntas Conversando con alguien de tu familia Y anota en tu cuaderno ¿Qué aprendieron sobre el suelo? ¿Qué deberíamos hacer para conservar los suelos? ¿Qué no podemos hacer con el suelo? ¿Cómo podemos aprovechar el suelo que tenemos? Ahora escuchen con atención la siguiente información Tipos de suelo De acuerdo con la composición y utilidad agrícola Se puede distinguir los siguientes tipos de suelo Suelo orgánico Su mayor componente es el humos Lo encontramos en parques, jardines y chacras Es fácil de trabajar Y es suelo más apto para la agricultura Suelo arcilloso Su mayor componente es la arcilla Es fértil pero difícil de trabajar Las partículas que lo forman son muy pequeñas Compactas y de color pardo rojizo Retiene el agua con facilidad Y al secarse se agrieta y endurece En este tipo de suelo se puede cultivar arroz y lechuga Suelo arenoso Contiene gran cantidad de arena Está formado por partículas muy finas Es menos apto para la agricultura Es de color amarillento o rojizo No retiene el agua En este tipo de suelo se cultivan papas, zanahorias y remolachas Suelo rocoso Su mayor componente son las rocas de todos los tamaños No retiene el agua Y no es bueno para el cultivo Ahora bien Vamos a tomar nota de las siguientes preguntas ¿Qué tipo de suelo tendrá tu localidad? ¿Cómo se usa el suelo en tu localidad? ¿Cuál de los tipos de suelo es mejor para el crecimiento de las plantas? ¿Por qué? Si necesitas plantear otras preguntas para entender mejor el tema Puedes hacerlo Y anotar en tu cuaderno ¿Ya lo hicieron? Muy bien Ahora vamos a continuar respondiendo las preguntas para todos ¿Qué tipo de suelo tendrá tu localidad? Pues dependerá Si estás en la selva, costa o sierra del Perú Por ejemplo En la costa En los desiertos Predominan los suelos arenosos Los salobres Y los aluviales secos en los cauces secos En los cerros y colinas Predominan los suelos rocosos En la costa norte Como Piura y Tumbes Los suelos son arcillosos Y alcalinos La selva El suelo de la selva tropical Es a menudo oscura y húmeda Debido a la sombra constante Que da el dócil Sin embargo A pesar de la sombra El suelo es una parte esencial del ecosistema del bosque El suelo del bosque Es el lugar principal Donde se lleva a cabo la descomposición La sierra Está constituida Por las vertientes occidentales De la cordillera de los Andes Entre los mil y cinco mil metros Sobre el nivel del mar Con un relieve de gran pendiente Y muy agreste Predominan los litosoles Que son suelos superficiales Sobre rocas Y también la roca expuesta En las partes bajas Se encuentran suelos arenosos Y áridos con calcio En el subsuelo Llamados yermosoles cálcicos En la parte este e intermedia Se ubican los suelos yermosoles lúdicos Que contienen arcilla y cal Los cerosoles Que poseen una capa oscura Y cal Ahora vamos con la siguiente pregunta ¿Cómo se usa el suelo en tu localidad? También dependerá del lugar donde vives Por ejemplo En la selva Hay 45 frutas Las más conocidas son Aguaje Almendro Anona Y las siete hortalizas Ají Dale Yambú Namé Siuca Uncucha Y zapallo Pero también producen yuca Maíz Arroz Palma Aceitera Frutas variadas Como el coco Paltas Coca Tabaco Café Maíz amarillo Arroz Soy Cacao Té Especias Frutas Frutas Bananos Entre otros En la costa Los productos agrícolas más destacados son el algodón que crece en Ica y Piura Piura produce mango, banano orgánico, frejol castilla, pimentón, frejol de palo La libertad produce espárragos, paltas, alcachofa, pimentón, azúcar Las principales frutas de la costa son, entre otras, plátano, melón, sandía, uva, ciruela, mango, palta, guanábana, mamey, cereza, manzana, limón, mandarina, maní, pera, tamarindo Toronja Algarroba En la sierra Los productos que se cultivan en esta región se tienen café, cacao, arroz, maíz, yuca, palma, té, barbaco Frutales como plátano, mandarina, tangielo, palto, camu camu, aguaje, piña, carambola Asimismo, la sierra se destaca por producir maca, yacón, kiwicha, quinoa, cañiwa, maíz gigante, tala, entre otros Ahora, que ya sabemos qué tipo de suelo tenemos en el lugar donde vivimos, y qué plantas o productos tenemos para consumir y producir Vamos a responder esta última pregunta ¿Cuál de los tipos de suelo es mejor para el crecimiento de las plantas? ¿Por qué? La respuesta es el suelo orgánico, porque su mayor componente es el humos Lo encontramos en parques, jardines y chacras Es fácil de trabajar, y es el suelo más apto para la agricultura También puede ser suelo arcilloso y arenoso para algunas plantas como arroz, zanahoria, papas, etc. Ahora, corresponde hacer nuestro plan de actividades para verificar y reforzar nuestros aprendizajes Investigar en los textos o internet Hacer un resumen y un organizador visual de los tipos de suelo Hacer un dibujo del suelo que represente de qué tipo o si tenemos varias clases de suelo en nuestra comunidad Relacionar las características y el uso del suelo con las frutas y verduras o cereales que produce mi localidad Guarda claramente esta tarea en tu cuaderno Con la fecha de hoy, en cualquier momento pasará tu facilitador a verificar tus aprendizajes Concluimos y reforzamos ¿Cómo debería ser el suelo para que una planta pueda crecer? ¿En cuál de los suelos se puede obtener mejores resultados si se cultiva? ¿Ya tienes la respuesta? ¡Muy bien! Ahora escuchamos la siguiente conclusión El suelo que ayuda al crecimiento de las plantas es el orgánico Porque retiene mayor cantidad de agua y conserva los nutrientes para su desarrollo Lo cual se evidencia en la cantidad de agua filtrada y en la coloración Entonces, ¿cómo se puede reconocer un suelo fértil? Un suelo es fértil cuando retiene agua y es de color oscuro por la presencia de humos y es áspero Está formado por minerales, rocas, agua, aire y humos Que es una mezcla de restos de seres vivos en descomposición Las personas necesitamos los suelos porque en ellos se cultivan las plantas Habitan los animales Construimos las casas y los edificios El suelo puede ser de diferentes tipos Y esto se debe a la cantidad de componentes que tenga Humos, arena, rocas y arcilla Por ejemplo, si un suelo tiene muchos humos Mostrará cualidades diferentes a un suelo que tiene mucha arena Bien, estamos terminando nuestra clase de hoy Y por eso es importante reflexionar de nuestra participación y aprendizaje Para ello, responderemos las siguientes preguntas ¿Por qué es importante conocer los tipos de suelo de la localidad? ¿Qué acciones podemos realizar para mejorar el uso del suelo local? ¿Qué hemos aprendido hoy? ¿Cómo nos hemos sentido con relación a lo aprendido? ¿Cómo podríamos usar lo aprendido en nuestra vida diaria? Te esperamos en la próxima sesión De Aprendo en Casa con la Básica Alternativa Yo me quedo en casa de forma segura En esta situación de emergencia Las tareas del hogar y de cuidado No deben recaer únicamente en las mujeres Todas y todos podemos encargarnos De las labores de la casa Y de cuidar a niños, niñas, adultos mayores Y enfermos que lo necesiten Recuerda, al coronavirus también le ganamos Con responsabilidad, solidaridad e igualdad Perú está en nuestras manos Nacional y el Ministerio de Educación Presentaron Aprendo en Casa Con la Básica Alternativa Ministerio de Educación Gobierno del Perú El Perú primero ¡Cuidado!